Yo, este es una improvisación de corazón, aquí vengo con mucha emoción, digo yo, yo, digo yo que sigo así, haciéndome un clip hop, en la pura realidad, en la pura verdad, aquí te vengo a darte claridad, tú ya sabes que con la hermandad, la hermandad no existe, la hermandad mi cita, mi broda, tú ya sabes, esto no es broma, tú ya sabes, aquí sigo a capela, soy un rapero de la vieja escuela, dejo secuelas, marco las huellas, cuando quiero rapearte un rap, ambulante, sigo caminante, sigo triunfante, sigo afirmándome de nadie, oye, la calle, no se alumbra clave, la calle, la calle es para el que calle, tú ya sabes, esto es para alguien que se hace responsable de su propio sector, atentamente Eduardo, Javier Núñez Donoso, en esto amistoso, en esto ambicioso, enamorado, amoroso, con el rap, para darte algo delicioso, bueno, tú sabes que esto, lo manifiesto, tú ya sabes, los hueones para el tiesto, tú ya sabes, siempre honesto, atentamente, L2 sigue bien certero, aquí a rapearte un verdadero rap chileno, aquí tú sabes, un cristalero, aquí sigo como rap, pa, 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 clac, clac, como un pistolero, te vengo a rapearte, te vengo a rapearte, bien sincero, en esto soy pionero, de los noventa, date cuenta, la pulenta, pura lírica faceta, siéntate en la cuneta, ya, escúchame un rato, aquí vengo a hacerte un rajejato, jato, jato, blapo, como tú ya sabes lo que hablo, bueno, tú ya sabes que, tantas lenguas, a capela, vengo, aquí tú ya sabes, entretengo, y tú sabes que mi mente sigue latente, pongo mi patente, y tú ya sabes, sigo haciendo algo, un rap para la gente, tú ya sabes, en esto entretengo, aquí, aunque se me haya acabado la pista, sigo haciéndote un rap con mucha conquista, aquí le doy, y está en la negra lista, si no me quieres, chao, bye, bye.